Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen dominando el mundo del fútbol, a pesar de que ambos se encuentran en los últimos años de sus carreras. Los dos cracks que han marcado las pautas del balompié mundial en los últimos 20 años han repetido por segundo año en el 1-2 respectivamente de los futbolistas mejor pagados este 2024, según la revista Forbes. Cristiano, delantero del Al Nasser Saudí, fue el futbolista mejor pagado en 2024 con ingresos estimados en un total de 285 millones de dólares por delante del argentino Lionel Messi, del Inter Miami, que sumó 135 millones, menos de la mitad de los ingresos del luso. Ronaldo, de 39 años, ganó 220 millones de dólares de sueldo y cerca de 65 millones de dólares por sus actividades extrafutbolísticas, incluida la reciente apertura de su canal de YouTube, que superó el millón de seguidores en los primeros 90 minutos. Con total de 285 millones, CR7 rompió un récord en ganancias para cualquier futbolista en la historia y solo es superado por Floyd Mayweather, como los atletas que más dinero han generado en un año. Por su parte, Messi rompió récord como el futbolista que más ha generado fuera de sus contratos deportivos. Mucho que ver con su llegada a Estados Unidos y los diferentes convenios comerciales que ha tenido la pulga, sumó 75 millones de dólares. El top 5 lo complementa Neymar y sus 110 millones de dólares, Karim Benzema y sus 104 millones de dólares y Kylian Mbappé y su millonario acuerdo con Real Madrid, que le han sumado 90 millones de dólares. El resto del top 10 incluye a Erling Haaland, Vinicius Jr., Mohamed Salah, Sadio Mane y Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City.